A veces no entiendo como las compañías de videojuegos se engañan a últimos momentos a los consumidores de videojuegos Vigo, como empiezan primero a decir de que prometen muchas cosas, prometen algo a la cierta consola o prometen otra cosa Y ya para pocos días de que salga la consola, las promesas se rompen y vuelven a lo anterior que decían Bueno, Sony prohíbe la venta de juegos usados en PlayStation 4 sin autorización expresa ¿Recuerdan lo que decían en la E3, verdad? Que Sony iba a permitir los juegos usados y prestados, verdad? Y hasta lo hizo en burla para que Microsoft cayera abajo Bueno, Sony pasó esta cosa que en serio nos cayó como un balde de agua fría, dice La noticia es sorprendida y la verdad ha caído como un jarro de agua fría, pero es real Sony prohíbe la venta de juegos usados en PlayStation 4 tras una actualización en los términos de uso Que a la firma japonés ha llevado a cabo este mes de noviembre Así en dichas condiciones, ahora podemos leer No debe revender el software en soporte físico ni el software descargable A no ser que cuente con nuestra autorización expresa y la de los editores En caso de que juega distinto a los otros La noticia es negativa, pero al menos queda un consolo para todos los que tengan en mente hacerse con la nueva consola de Sony Y es que esta nueva condición no viene acompañada de momento de ninguna limitación real que impida o dificulte el uso de juegos de segunda mano Con todo, es evidente lo expuesto a afectar a tiendas y minoristas dedicadas al mercado de juegos de segunda mano Aunque no podemos anticipar en qué medida Siendo sinceros, la medida es totalmente criticable y poco razonable Ya que busca favorecer in extremis a publicadoras y editoras Haciéndonos a la vez cada vez menos dueños de lo que compramos Si parece que al comprar un título adquirimos el derecho a jugar un juego No el juego en sí Un derecho en que en teoría queremos quitarnos Cuando estimen procedentes mediante un baneo, por ejemplo En cuya libre transmisión intenta limitarnos Así que con esta información que opina el público ¿Creen que Sony está falsificando o está... ¿Cómo decirlo? Está... Sus promesas no las cumple En cierta parte Ya que en la letra nos estaban diciendo De que no, que van a aceptar juegos gratis Y que no sé qué Y que van a poder jugar prestados Y que no sé qué Y es bots Ahí se va Pero ahora nos empiezan con esto De que ahora sí Los juegos prestados no van a poder No van a poder usarse Si no tiene su autorización No se puede vender ni usarse ¿Qué opinan? Dejen su comentario aquí en la descripción A ver qué opinan